80 son las mesas electorales en las que la comunidad complutense ha votado hoy desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en la primera jornada de sus elecciones a rector. Una segunda vuelta se celebrará el próximo 13 de mayo a menos que uno de sus candidatos obtenga la mayoría absoluta en las votaciones de hoy. Los miembros de la comunidad universitaria han podido votar presentando el DNI, el pasaporte o el carné de conducir. Entre los candidatos a rector se encuentran Carlos Andradas, Rafael Calduch, Damaso López, Federico Morán y José Carrillo. A las 16 horas, coincidiendo con el inicio de las clases del turno de tarde, la participación en las mesas electorales de estudiantes en la Facultad de Ciencias de la Información ha alcanzado un 10%. Por su parte, en la Facultad de Ciencias Químicas se ha producido alguna incidencia. El interventor del actual rector, Guillermo Blanco, ha declarado su deseo de impugnar la urna de alumnos, ya que una de las alumnas ha votado sin la documentación requerida, presentando únicamente su carné como alumno complutense. En este centro, la participación registrada a las 17-30 horas ha sido de un 13%. Uno de los datos más relevantes de participación de estudiantes se ha registrado en la Facultad de Matemáticas, con un 25% total de participación. Mientras que en Filología y Letras se han contabilizado un 12% a las 18 horas. Infoactualidad se ha desplazado hasta las sedes de Carlos Andradas, Federico Morán y José Carrillo, para recoger las declaraciones de los aspirantes en los últimos momentos antes de desvelar los resultados de estos comicios. Esta mañana me preguntaban cuál es su propuesta para esto, en la televisión, y decía pues mira mi propuesta es una universidad que sea universidad. Fíjate, eso es tan sencillo, que nos dediquemos a ser universidad, que nos dediquemos a hacer lo que hacen las universidades buenas, a trabajar, a tener un sistema académico, a preocuparnos por la excelencia académica por ser una buena universidad y sacar del discurso todas las políticas que no sean políticas universitarias, puramente universitarias. Esa es mi propuesta. Felicitar a la comunidad universitaria por ese ejemplo de civismo y felicitar a mis contrincantes también por su actuación y espero estar en la segunda vuelta y dentro de ocho días poder contestar a vuestras preguntas. A vosotros agradeceros el esfuerzo que estáis haciendo, creo que sois además un ejemplo de algo que nosotros defendemos en el programa, que es la implicación de los estudiantes en las actividades de la universidad y creo que vosotros es un magnífico ejemplo de eso y como vosotros se podrían hacer otras 100.000 iniciativas que esperamos poner en marcha en cuanto lleguemos al rectorado.